¡Hola, ositos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Vamos a seguir con la historia de nuestro mundo de Minecraft. ¿De acuerdo? Vamos a entrar y cuando estemos dentro, te digo lo que hacemos. Vale, pues ya estamos dentro. Vamos a llevar esto, ¿vale? Vamos a seguir con el castillo. Esto de aquí es el capítulo de hoy. Así que, vamos a ello. Mira, mira, el castillo ya va cogiendo forma. Dirás, ¿no vas a entrar por la puerta? No. Voy a andar por aquí. ¡Ueps! 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 Tenemos que rellenar esto. Madre mía. El castillo este, ahora lo ves y dices, bueno, más o menos va cogiendo forma. Pero, ¡ay, una mini tortuguita! Ponerle nombre a esta mini tortuguita. ¿Cómo le queréis llamar a esta tortuga? Ponerle vosotros el nombre. Un nombre bonito, por favor, va a poder ser. Un nombre bonito. Mini tortuguita, qué mona. Bueno, pues, pondremos los cofres, ¿vale? Bueno, los cofres no. El cofre, ¿vale? Para poner la arena. Los cofres van a estar en la planta esta, en la planta baja del castillo. Y luego, en la planta de arriba, estaría bien poner a los aldeanos. Lo que no sé es cómo traerlos hasta aquí. Así que nada. Pequeño corte y volvemos. Vale, entonces aquí vamos a meter esto. Pam, 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 pam. Todo, todo, todo. Aquí va el marco con el bloque de arena. Para saber que aquí va la arena. Y ahora toca colocar los ladrillos del castillo. Ponedle nombre en los comentarios a la tortuguita. ¿Qué nombre le pondríais a la tortuga? Déjadmelo por los comentarios. Un nombre bonito, ¿eh? Por favor. No me vengáis aquí con Francisco. Jorge Javier. Nombre, por favor. Cookie, Muni, Chiqui, Coqui. Y yo que sé, un poco de... De, de, de... Algo bonito. Algo bonito. Vale, voy a terminar de colocar estos bloques. Y seguimos. Pues ya los he colocado. Vale, ahora faltaría quitar esto. Pam, pam, pam. Hay que aplanar esto un poco, ¿vale? Y en cuanto se haga de noche, ¿vale? Para alargar un poco más el vídeo. Lo que voy a hacer va a ser ir a por... A por monstruos. A por bichos. Vale, así que... Para aprovechar un poco y subir un poco más de niveles. Porque tenemos 18 de experiencia. Y estaría bien tener un poco más por el tema de que... Para poder encantar lo que sería la armadura, ¿no? Tener una buena armadura de hierro o de diamante. En caso de que encontremos muchos, muchos más diamantes. Pero eso va a ser un poco complicado. Que por cierto, fuera de cámaras lo que voy a hacer va a ser preparar una especie de zona, ¿vale? Para cuando se vaya a minar, pues poder minar en condiciones. Es decir, preparar una especie de escampado, digamos, debajo de la tierra, obviamente. Si no, ¿dónde vas a ir a minar? ¿Qué tontería lo que acabo de decir? Y entonces ahí, en ese descampado, ¿vale? Pues ya podremos hacer los pasillos. Y podremos minar perfectamente. Pero eso, eso sí que es mejor que lo haga fuera de cámaras, ¿vale? Porque ya sabéis que la capa que se suele minar es en las capas negativas. Y en las capas negativas se encuentran bloques que cuestan mucho de minar. Pongo más la tierra esta. A ver si conseguimos quitar todo lo que haya. Así podemos rellenarlo en un futuro, ¿vale? Mira, me queda nada. Me queda muy poquito. Quito esta tierra, ¿vale? Y la arena que queda. Y volvemos. Vale, pues ya vamos a luchar. Tenemos aquí las primeras víctimas. Me he cogido un arco, ¿vale? Que se me había olvidado. Y me he pillado las flechas que tengo. Que solo tengo cinco. Por eso necesito también ir a por esqueletos. Porque ellos son los que me dan las flechas. Así que... En teoría, la mayoría me debería de dar flechas. Pero muchos son egoístas y no lo hacen. Pero bueno, no pasa nada. ¿Qué se le va a hacer? Son cosas de esqueletos, supongo. Pam. 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 Y yo también tengo... Arco y flechas, ¿eh? Esqueletos. Yo también sé luchar. Ahí está. Me ha dado una flecha. Vamos avanzando. Claro que sí. Vamos avanzando. Una flecha. De una en una vamos. De una en una. Vale. Sube, sube. Hasta la nube. Vamos. Estaría bien. No es por nada que una bruja. Me diera poción de debilidad. Por el tema de los... Aldeanos zombies. Que no has explotado, ¿eh? Creeper. ¿Querías explotar? Pues no has explotado. No has explotado. ¿Por qué te maté llamantes? Vale. Bueno. Que voy a ir a por el nivel 22. 22 no, perdón. 20. Antes del 22 va al 20, ¿eh? A ver si sabemos contar. Le hecha un necesito más flechas. Y más experiencia. Ahora ven a mí. No quiere venir conmigo. Viene. Pero... Pero ahí se queda. No viene más. ¿Araña? ¡Ah! Que se quedó atrapada. Se quedó atrapada. ¡Araña! Se quedó atrapada la araña. ¡Uh! 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 Pensaba que iba a explotar. Pensaba que iba a explotar, chaval. Vale. No ha explotado. No ha explotado. Menos mal. Menos mal. Menos mal. Le dirás, ¿te has perdido? No. No me he perdido. Tranquilada. Que yo sé volver a casa. Sé volver. Sé volver. ¡Uy! Se sabe que había mirado al Ender. No he mirado. No he mirado al Ender. No he mirado al Ender. Tranquilos. Que no lo he mirado. No lo he mirado. Dios, que susto me ha dado. ¿Qué dais más? ¿Encantar la espada o la armadura primero? Pregunto. Dejádmelo por los comentarios. Si no, ¿por dónde me lo vais a dejar? ¿Sabes? ¿Por dónde me lo vais a dejar? Si no. Pues por los joven Darion. Pam, pam, pam. Vale. Ahí hay un zombi. Vamos a poner zombi. Perfecto. ¡Ay, Dios, el creeper! Explotó. 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 ¡Uh! ¿Vale? Araña. Vete a tomar el viento. Bueno, la de bicho que hay aquí. Me gusta, me gusta. Hashtag me gusta, chicos. Venid. Venid aquí. Pero con la cara destapada. Vale. ¿Tengo flechas? No tengo flechas. ¡Perfecto! Vale. Vamos. Uno por uno. ¡Siguiente! ¡Vamos! Venid. ¡Vamos! ¡Olé! ¡Los caracoles! ¡Olé! Si es que vamos avanzando. ¡Claro que sí! ¡Viva los creepers! ¡Woo! Esto ha sido todo. Espero que te haya gustado. Si es así, le das un like. Suscríbete a ver más continuo. Como este. Y cuéntame qué te ha parecido el episodio de hoy. ¿Qué tal? Cuéntame. Hemos avanzado un poquito más en el castillo. ¿Vale? Y hemos luchado un poco por la noche. Y nada. Nos vemos en la próxima. ¡Chau, chau! ¡Chau!